Vamos a ofreceros Coca-Cola Se tapa Vamos a hacer las instrucciones Se tapa, se tapa Se tapa, se tapa Se tapa, se tapa ¡Se vive! Muy bien Después se tapa otra vez Y lo dejas Y si quieres volver a beber Se tapa, se tapa Se tapa, se tapa Se tapa, se tapa ¡Se bebe!